PUTA MADRE que no pensé que nosotros íbamos a cerrar así que los íbamos a entrar hasta el frente y me veo o qué si te ves pero no puedo manejar así así que no puedo manejar así pero ya vamos para la rodada ahí también va Bono y atrás van el pinche par de locos de de a Gibran y esta Bibi pero ya vamos todos para allá con toda la actitud la verdad es que está increíble todo por todos lados un putamadral de banda estamos aquí con toda la pinche actitud ahorita ya nos vamos a la rodada para agarrar irnos a todo chalquito banda pero aquí no ser es chalco como siempre todos los años está que siempre hasta la madre babies ahorita vamos a ver que tal está por allá por chalquito vamos a dar un rol pues ahora sí que agradecerles a todos este feliz día de muertos porque la verdad como siempre creo que son las fechas que más nos gustan ¿no no Jay? exacto hay mucha gente puedes convivir salir hacer desmadre disfrutarlo más que nada exactamente muchos dulces y miren aquí llevamos más dulces vengo grabando perdón ya voy miren ellos van allá atrás saluden y ellos van con sus banderitas de sus portina de peligro ahora fue la descontrol la baby sí ¿no? sí es el día que las chicas nos vestimos bien putas y si no importa y y miren miren broma eh la los bosques vienen para acá adentro ahora sí hijos de puta ahora sí vienen aquí ¿no? miren ahí va la tira ahora sí quieren los entuches ¿ya vieron? y nosotros con estrogos todo nuestro desvergue y este y los tíos también ¿cómo están? un cigarrito así ¡y! cigarrito si quieres pa' tu sole 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 p fini es! 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 es!! ¿Dónde nos empezamos a acomodar o qué? No se ve nada ¿Quién no tiene su traja? No, ese no es porque es doble cámara Pero pues ya A ver, acá de este lado Sí, ya nos vemos de este lado Ya andamos acá por la rodadita Pero creo que más que nada de carros Va a ser como que rodada de motos Hay muchas motos, muchas, muchas, muchas motos Ya todos están aquí como que Dando las vueltas Ya todos los chicos caracterizados bien De la moda de De la onda de bien de día de muertos Todos bien disfrazados Está muy verga todo esto Máscara bien Bien de a locos Ya todos listos para la rodada Todos ya bien preparados para la rodada Viendo para dónde vamos a salir ¿Cómo nos vamos a ir? Toma grande, baja. Toma grande, baja. Toma grande, baja. Toma grande, baja. El chico de anciano Haciendo acobrarse a los chavos Traigo a otro No sé, la verdad no sé Vamos, vamos, vamos Todos, hola, exclamation Cuidado, cuidado, cuidado Pues vamos a ser la punta, banda Cuidado, bebé Aguante 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 Dile que se abra Para pasar por la punta Más de los alfrentes Sí, punta porfas Esa música Esa música DJ Tu monopola Ahora vamos a hacer la puta Chicos Vamos a hacer la puta Para que nos vaya siguiendo Para su lado Para que seamos la puta Abraza banda Abraza banda Para que seamos la puta Ay puta Puta madre No pensé que nosotros Ibamos a ser Ahora sí que los que íbamos a estar Hasta el frente Banda Nosotros vamos a tener que llevar A toda esa banda Para hacer el pinche desmadre Mirad Mirad acá estamos Con toda la pinche puta actitud Miren Está todo bien Nos vemos amigos Ahorita las fotos Tomas caga Las pinche con las que va a estar Y con cuanta gente venimos Y con cuanta gente Gracias por ver el video 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 Ya acabamos el recorrido La verdad no se ni que hora son Tengo uno se quedo ya petrificado En vez de que me sigan Son las 11.15 Ya estamos en la casa Pero la verdad Era hacer las cosas diferentes La verdad me lo pasé muy bien No habíamos ido una rodada de... Porque pues no fue tanto de carros Más que nada de motos Eran muchísimas motocicletas Pero pues ahí les voy a dejar fotografías De todo lo que vivimos Por así que videitos De todo lo demás Y espero les haya gustado Todo lo que vivimos Este día de muertos Cuídense besos Bye, bye, bye Ya te quedo, bye Ya te quedo, bye Gracias por ver el video